¡Hola Álvaro! Muy bien Bueno, enhorabuena por ese single que sacaste ¿Cómo lo ves que se lo ha cogido el público? El single, la verdad que muy bien O sea, yo creo que a mis fans les gustó un montón Las referencias que metí en el videoclip también me gustaron mucho Y nada, con ganas de sacar ya el próximo ¿Cuándo va a salir el próximo? Pues dentro de muy poquito En unas... no sé, a principios de julio Bueno, nada, ya no queda nada ¿Mismo estilo, mismo rollo? ¿Qué tal no supongo? A ver, yo creo que un poco como la estética Las referencias de las que veo son un poco las mismas Pero creo que el single nuevo no va a dejar a nadie indiferente tampoco O sea, hay alguna sorpresa que otra No va a pesar, ya lo veo yo Bueno, además ya se han anunciado gira y todo Sí, empezamos la gira en noviembre, diciembre Y la verdad que tengo muchas ganas Ha salido un montón de fechas y el público la ha cogido muy bien O sea, y se han vendido un montón de entradas Entonces tengo un montón de ganas de empezar ya Bueno, tengo que preguntarte por los últimos conceptos ya adopté Mañana, Zaragoza, Madrid... ¿Cómo lo estás viendo? Ya, pues la verdad que ya va dando pena En plan que se está acabando Porque es como una experiencia súper chula Pero bueno, también hay muchas ganas de comenzar ya con los conciertos en el solitario Y poder mostrar también una propuesta más personal La verdad, pero da pena que se acabe Porque después ya no vamos a trajer igual Es verdad Bueno, ¿y qué tema disfrutas más en estos conciertos cantando? Yo disfruto un montón Please Don't Go la disfruto muchísimo Porque también la gente la disfruta muchísimo Entonces, como que se transmite mucho la energía Y Anjoli, porque estoy con dos compañeros Que son maravillosos Y hay como una energía muy guay en el escenario Realmente las disfruto todas un montón Pero te podría decir esas dos, probablemente Bueno, por mañana te vemos en Zaragoza Y nada, muchas gracias Nada, muchas gracias a ti